Búscame el día que sientas dentro de tu alma Lo que se olvidó Y sabrás que sigo aquí Nunca me fui, nunca me he ido Búscame si te traicionan Si te han herido Vuelve conmigo de aquí en mi pecho Siempre has cabido Nunca me fui A pesar de tantos años Porque te adoro Porque te quiero Porque te extraño Nunca me fui A pesar de tantos años Porque mi amor, mi amor por ti Es de ese tamaño Por Dios que no me importaban Tus desmedidos despresos Juro que no me dolían Por eso contigo Contigo yo seguía necio Nunca me fui Nunca me fui de tu lado Y eso tú Ni siquiera lo sabías Me quedé, nunca me fui Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Me quedé por si volvías Nunca me fui Nunca me fui A pesar de tantos años Porque te adoro Porque te quiero Porque te extraño Nunca me fui Nunca me fui A pesar de tantos años Porque mi amor, mi amor por ti Es de ese tamaño Nunca me fui El patito chiquito No quiere nadar Porque el agua salada No quiere probar El patito chiquito No quiere nadar Porque el agua salada No quiere probar El patito fue una fiesta Con su novia encarnación El patito fue una fiesta Con su novia encarnación La patita le decía Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor El patito chiquito no quiere nadar Porque el agua salada no quiere probar El patito chiquito no quiere nadar Porque el agua salada no quiere probar El patito fue a una fiesta con su novia encarnación La patita le decía Bienvenido, bienvenido amor 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 Música